Si la calidad de vida es cerrar los ojos suavemente y entrar en el mágico mundo de los sueños de la mano de esta música de Pink Floyd. Si calidad de vida es saborear las palabras de Cernuda o de Juan Ramón Jiménez en el silencio de la noche. Si calidad de vida es pasar la velada escuchando a un invitado inteligente que tiene cosas que contar. Si calidad de vida es sentir la armonía y la belleza de la vida y del arte disfrutar del placer de una música enamorada y de unas palabras hermosas y profundas entonces yo intento cada lunes llevar un poco de calidad de vida a tu casa. ¿Usted es partidaria de decir la verdad aunque duela? Digo, la verdad es solamente la verdad, aunque duela. ¿En el amor también hay que decir la verdad aunque duela? Yo creo que sí, pero cuando se llega a ese punto es porque se llega muy cerca casi al final, ¿no? Al adiós, a ese adiós irremediable al que uno nunca quiere llegar. ¿Y esta mujer por qué dice que si no canta no vive? Porque nunca conocí a un canario que dijera que puede sobrevivir sin cantar, ¿no? Yo soy un canario. No puedes vivir sin cantar. Hasta ahora no lo he podido lograr, pero la vida cambia tanto, ¿no? La vida es un escultor que va modelando tus formas hasta que desiste, ¿no? Y no sé que me espere el futuro, no sé qué tanto voy a cambiar. No lo puedo predecir. Dicen que a los 17 meses recitabas el abecedario, ¿eso es verdad? Eso dice mi mamá, pero que no sea una exageración, ¿no? Pero ella lo jura, lo jura con la mano sobre la Biblia. La leyenda dice también que bailabas la danza del vientre a los cuatro años. ¿Eso también es mamá? No. No, es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad, no estoy diciendo que lo que dice mamá no es verdad. Te vuelvo y repito, que además está viendo este programa. Sí, bailaba desde que tengo uso de razón. Yo creo que, bueno, en mi tierra, en el Caribe colombiano, que yo lo encuentro muy parecido a Andalucía, creo que tiene muchos denominadores comunes con tu tierra. Yo creo que allá se aprende a bailar antes que a caminar. ¿Pero la danza del vientre? La danza del vientre, bueno, eso no es tan típico, tan autóctono de mi tierra, pero, bueno, por aquello del ADN, ¿no? Y de los genes creo que empecé a mover la cintura antes de que cualquiera se lo esperara en la familia. Porque hay sangre árabe en tus venas. Sí, bueno, la parte paterna es libanesa, ¿no? Mi padre de origen libanesa. ¿Qué tienes tú de libanesa? El vientre. El vientre, el ombligo. El ombligo, eso. Y mi gusto por la comida árabe también. Sí. Y la leyenda también dice que a los de ocho años ya hacías poesía. A los ocho años hacía canciones. Hacía canciones. Sí. No me atrevo a llamar la poesía porque creo que no se lo merecen, ¿no? Esas canciones son muy rudimentarias, muy básicas, pero eran de amor. Eran de amor y de desamor también. Siempre ha sido muy dramática, ¿no? Desde que tenía ocho años. Analiza esta frase que dijo un escritor en España. El amor es una carga tan pesada que hay que llevarla entre tres. ¡Ay, hombre! Bueno, estoy seguro que solo me gustaría a mi papá que se casó dos veces. Se casó dos veces. Se casó dos veces. Claro. Estás orgullosa de tu sangre árabe. Sí, estoy muy orgullosa. Como también de ser colombiana. Aunque, bueno. Te sientes colombiana. Me siento colombiana, me siento muy patriótica, ¿no? No nacionalista, que es diferente. Porque, como decía Unamuno, los nacionalismos se curan viajando. Pero sí, muy patriótica. Y amo a mi Colombia. Y la sufro cuando la veo sufrir también. Pero tú ahora estás viviendo un sueño de niña. Algo que había soñado siempre. Tú siempre habías presentido que ibas a ser una estrella mundial. Sí. Lo sentía venir como una premonición. O sea, que cuando llegó la fama y tocó a mi puerta, yo miré el reloj y dije, ¡ah, te estaba esperando! No me sorprendió. ¿Tú cantas mejor cuando amas? Yo creo que sí. Yo creo que... Yo creo que sí. Pero también... La ventaja que tengo yo, bueno, que he tenido en los momentos en que no he estado enamorada, es que he contado con otro sentimiento que está ahí muy, muy presente en mí, que es la nostalgia, ¿no? Es muy latente. Soy muy nostálgica por naturaleza. Hasta de lo que no he vivido, tengo nostalgia. ¿Y es compatible el éxito mundial con el amor? Bueno, depende de quién es el portador, ¿no? ¿Quién es el que... El... El sacrificado. Sí, yo pienso que... Que sí. En mi caso, pues, cuento con un gran compañero, ¿no? Alguien de sentimientos nobles y puros. Y la bondad es indispensable, ¿no? Y tú... Ese amor tuyo lo llevas a las canciones. Sí, las canciones a veces me llevan a él también. Y... Bueno, no siempre se escribe de lo que se... Sobre lo que se ama, también sobre lo que se fantasea. Shakira, ¿el amor existe? Creemos que sí, ¿no? Yo creo que sí. Si es eso a lo que llamamos amor, yo puedo dar fe de ello. El amor yo creo que es... La prueba máxima de la existencia de Dios para los creyentes. Y para los ateos, la única razón por la que no se suicidan colectivamente. Pero es tremendo cómo... Cómo dos seres empiezan lamiéndose y terminan en el juzgado, ¿no? Qué miedo, ¿no? Dos cuerpos que se aman. Noches, lunas de miel. Todo maravilloso. Como dice Joaquín Sabina, el agua apaga el fuego y al amor los años. Eso. El amor es un juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño. Ajá. Qué lindo, ¿no? Maravilloso. Qué lindo es Sabina. Sabina es muy lindo en todos los sentidos. Sabina. A ti se te han quedado cosas de españoles, ¿no? De Sabina y también de Becker.